Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a Turco TV, su canal de series y novelas favorito. Si todavía no lo has hecho, yo te invito a suscribirte para que seas parte de esta familia y para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos, pues subimos videos todos los días. Y sin más preámbulos, comencemos. Bueno amigos, en este capítulo podemos ver que Mahmoud se ha llevado a Iper y está dispuesto a hacer lo que sea si Iper no toma la decisión de quedarse a vivir con él. Amigos, ¿qué creen ustedes que pasará realmente? ¿Terminará la serie así o vendrá una segunda temporada? Me gustaría ver sus opiniones en los comentarios. Iper le dice a Mahmoud que no lo ama y que la deje vivir su vida en paz, pero él no quiere hacer esto. Por otra parte nos encontramos con Jalil, que se siente muy avergonzado, pues Neslihan le dijo una cuanta verdad. Neslihan le dice que su aventura con Philly se ha acabado, pues él la ha echado de la casa. Jalil se queda en silencio porque sabe que no tiene razón. Y Jalil le dice que las cosas serán como antes y Neslihan le responde diciéndole que nada volverá a ser como era antes. Y este capítulo termina con Bajar hablando con Omer, diciéndole que ha recuperado la memoria y que ya sabe que fue lo que pasó ese día. Amigos, Omer sabe y se da cuenta que Jalil y la misma Azuheira fue lo que estuvieron detrás de lo que le había pasado a Bajar. ¿Qué pasará en el próximo video? Me gustaría ver sus opiniones en los comentarios. Nos vemos en futuros videos. Adiós.